Bueno, muchas gracias por esperarnos. Tenemos un contacto vía Zoom con nuestro colega periodista Guillermo Mamán, y él es el director del periódico Renacer, que circula en la República Argentina. Resulta que hoy, desde el norte argentino, concretamente desde la provincia de Jujuy, ha empezado una marcha, una manifestación que la han denominado el Malón de la Paz. Entendemos que el objetivo es llegar a Buenos Aires, entiendo que va a ser los primeros días de agosto, pero Guillermo nos va a contar más detalles y nos va a poner en contexto de qué se trata esta manifestación. Guille, como siempre, un gran abrazo hasta Buenos Aires, un gusto que estés con nosotros nuevamente. Cuéntale a nuestra audiencia de qué se trata esta importante movilización y qué similitudes tiene con otro hecho parecido que se produjo allá por la década de los 50, entiendo. Contigo, Guille, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gringo. Sí, una alegría volver a contactarnos contigo, con tu audiencia. Y sí, contarles que está sucediendo algo muy, muy importante para lo que es el pueblo Coya, ¿no? Esa población muy grande que vive en el norte argentino, que tiene mucha similitud cultural. Por ahí es el mismo pueblo que el occidente de Bolivia, ¿no? Formaron parte de una misma unidad política. Lo que está pasando específicamente en Jujuy es que hace el 20 de junio pasado el gobierno jujeño de Gerardo Morales aprobó una reforma constitucional, pero a espaldas del pueblo. O sea, el pueblo no estaba de acuerdo, hizo, de alguna manera, tomó una decisión con convencionales constituyentes, o sea, legalmente constituido, pero ilegítimamente, porque la gente afectada salió inmediatamente a las calles. Los primeros que salió a las calles fueron los docentes, porque venían atrasadísimos con sus sueldos. Vos sabés, gringo, que acá en Argentina hay un promedio de 6% mensual de inflación y los docentes iban perdiendo cada mes que pasaba su poder adquisitivo. Los docentes de Jujuy eran los cuartos docentes de las 23 provincias que tenían el peor sueldo. Entonces, se calzaron de esta situación, convocaron a un paro general y inmediatamente fue un efecto dominó. Esto fue los primeros días de junio, tipo 5 o 6 de junio. Y después le siguieron los indígenas, porque esta reforma constitucional básicamente lo que está tratando de cambiar es el derecho a la protesta y es administrar las tierras fiscales. Las tierras fiscales es donde mayormente viven los pueblos originarios de La Puna, de la quebrada jujeña. Y justamente en La Puna se encuentra el gran reservorio de litio que comparte con Bolivia y con Chile, que es el territorio del Triángulo del Litio. Y estas poblaciones están siendo afectadas porque el gobernador Morales de alguna manera avanzó sobre esos pueblos sin tener la ley de su lado, o sea, con su fuerza. Y ahora reformó y consiguió modificar la constitución para tener la posibilidad de avanzar sobre esos territorios indígenas, avanzar sobre los derechos reconocidos por el Estado argentino y tener vía libre para poder explotar los recursos, que es el kit de la cuestión de lo que está pasando. Por eso se está marchando desde, digamos, desde lo que es La Puna, desde La Quiaca, desde Abrapampa, desde Purmamarca, donde el grueso, o sea, los pueblos originarios de Jujuy salieron y se convocaron en un corte que se realizó en la localidad de Purmamarca. Y salieron justamente desde este sector, el día de hoy, acaban de llegar y de pasar por la capital de Jujuy, San Salvador de Jujuy, y se están dirigiendo justamente a la localidad de Perico. Perico, bueno, es un lugar donde vive mucha, es el lugar donde vive la mayor parte de la comunidad boliviana en la provincia de Jujuy. Por eso, como bien vos decías, se está rememorando un malón que se realizó en el año 46, cuando los collas también, en ese año, fueron el primer pueblo indígena que reclamó al Estado de Argentina, en Buenos Aires, sus derechos al territorio. Y uno no puede dejar de pensar que, bueno, 76 años después se vuelve a pedir lo mismo, porque el gobierno va muy lento en reconocer la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas de esa zona y es un vacío legal que permite que estadistas como Gerardo Morales, que ahora es candidato a vicepresidente por el partido Cambiemos de Macri, y está haciendo una campaña electoral también con esto. Está en juego muchas cosas. Está en juego el futuro de Argentina, porque el modelo de Jujuy que intenta implementar Morales es justamente los no derechos, pasar por encima de los derechos de la gente, no reconocerlos y de alguna manera criminalizar la protesta. Se está empezando a hacer una persecución a periodistas, en este momento nuestros compañeros que están cubriendo desde Jujuy tienen inhibidores, no pueden transmitir en directo desde allá, y por el lado judicial se está intentando silenciar la protesta que es legítima, que hay derecho a la protesta, pero parece que esto, en la nueva propuesta de Morales, que tuvo un papel importante en el golpe de Bolivia, se intenta retroceder. Se intenta retroceder a épocas de la dictadura. Se están violando derechos humanos, inclusive se violó la autonomía universitaria y se detuvo a un docente hace escasas dos semanas. Se secuestró a la gente en automóviles que no eran policiales, sin placa judicial, y hasta el abogado que le inició un juicio al gobernador tiene prisión domiciliaria. O sea que estamos ante un hecho que lamentablemente los grandes medios de comunicación no le están dando la cobertura necesaria, pero bueno, nuestro caso, desde el periódico, nosotros sabemos que están en juego muchas cosas, por eso estamos siguiendo al dedillo la cuestión. Buenísimo, Guillermo. Muchísimo, como siempre, la posibilidad de entablar estos contactos contigo. Dos preguntas muy puntuales. ¿Cuánta gente es la que ha partido desde el lugar y cuándo se estima que estarán llegando a Buenos Aires? Sí. Partieron aproximadamente 200 personas que van a hacer un recorrido ya por la puna, por la quebrada, ahora están por la capital, van a ir a Salta, van a pasar por Catamarca, por Santiago del Estero, por Tucumán, van a llegar a Córdoba, de Córdoba a Rosario, de Rosario a Buenos Aires se estima el 3 de agosto. Pero bueno, van a estar las comunidades indígenas. Vos sabés que es muy particular el tema de las comunidades indígenas en Argentina porque es reciente el reconocimiento de muchas de ellas, ¿no?, de autopercibirse como indígenas. Un proceso quizá que se dio en Bolivia ya hace bastante tiempo. Pero bueno, en todos estos lugares los reciben otras comunidades indígenas de otros pueblos porque estos que están viviendo los collas en el norte argentino ya lo vivieron hace poquito tiempo los mapuches y lo viven otros pueblos que se encuentran recursos naturales de gran valor y al lugar donde los arrinconaron justamente se encuentran ahí y evidentemente los intentan expulsar y si no en este caso exterminarlos por goteo porque en última instancia la contaminación que va a tener no va a permitir la vida en la puna jujeña. Las imágenes que estamos compartiendo, gringo, son de otro medio que nos está colaborando, de CISAS Medio que también está cubriendo desde allá y que da cuenta del recorrido que se hizo hoy mismo desde estos lugares, desde la puna, desde la quebrada. Y bueno, ahora nos va a llegar el material de Jujuy que seguramente lo vamos a compartir por nuestras redes sociales. Vos sabés, gringo, estamos en nuestro WordPress, www.periodicorenacer.com Nuestro Instagram nos lo bajaron. Justamente por casualidad en estos días que estuvimos cubriendo mucho sobre Jujuy nos bajaron nuestro Instagram que era donde transmitieron pero tenemos uno nuevo que es periódico Renacer 25 porque bueno, nuestro medio cumple en enero próximo 25 años y le pusimos ese numerito. Después bueno, tenemos nuestro YouTube también y bueno, todas nuestras redes sociales que lo pueden ver ahí en, digamos, en nuestra página web. De acuerdo, Guillermo, iremos evaluando cómo va la marcha, cómo va el malón y retomaremos el contacto contigo seguramente en los próximos días. Te mandamos desde Aviala, todos tus amigos, acá y amigas, compañeros y compañeras un abrazo muy fuerte y agradeciéndote como siempre la generosidad que tienes con nosotros. Nos reencontramos en cualquier momento, Guillem. Cómo no, el 3 de agosto seguramente cuando lleguemos a Buenos Aires ya de local vamos a poder hacer una cobertura por ahí un poquito mejor de la llegada que es un hecho histórico. Así va a ser. Un fuerte abrazo entonces hasta Buenos Aires. Guillermo Mamani, periodista, director del periódico Renacer que circula allá en el vecino país. Volcamos la página, nos metemos en el mundo paralelo.